¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como pájaro herido que se muere en el suelo Sería como siervo que bramas por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como pájaro herido que se muere en el suelo Sería como pájaro herido que se muere en el suelo Sería como siervo que brama por agua en un desierto Sería como siervo que se muere en el suelo Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Para darte las gracias Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Jesús Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias Señor 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 Gracias, gracias Señor